Estamos con un invitado especial que es ni más ni menos que Miguel Ángel Pichetto. A ver, con una trayectoria enorme y ahora candidato a diputado en la lista de Juntos por el Cambio por el lado de la reta. Miguel Ángel, gracias por venir. No, gracias, María Eugenia. Sí, el día es de sol, pero no es un día luminoso. Muy oscuro con lo que ocurrió en Lanús, la nena de 11 años que iba al colegio, o sea, iba a estudiar, ¿no? 11 añitos y dos motochorros, le pegaron dos piñas, la mataron directamente para robarle un celular. Es una pintura más de la tragedia del conurbano, de ese lugar oscuro que tiene la Argentina, en donde la justicia y la seguridad nunca llegan o llegan tarde. Y bueno, hay que analizar algunos eventos, no con oportunismo político, no me interesa abordarlo desde ese lugar, pero también analizar el marco ideológico que rodea a este gobierno del señor Kicillof. Apenas comenzado el gobierno, la pandemia les dio un motivo para liberar o darle prisión domiciliaria. No se sabe la cantidad, pero más de 4.000 delincuentes peligrosos fueron a la calle. Fueron a la casa supuestamente con pulsera, mentira. Con pulsera dada de las víctimas, porque muchos eran violadores. Bueno, hubo de todo, hubo asesinos, violadores, delincuentes peligrosos, narcos, que los soltaron con el argumento de que no se contagiaran del COVID. Pero bueno, esta realidad también está en la periferia de todas las ciudades, el conurbano es intransitable, muy riesgoso. Acá hay un abandono por parte del Estado. Y hay una visión ultra garantista que también gravita sobre jueces y fiscales, que me parece que es parte del problema. Y la necesidad también de tener una legislación que contenga, digamos, este delito ejecutado por menores. Ahora, Miguel, vos sabés que está habiendo un revuelo importantísimo por el asesinato avanzado a esta nena. Yo quisiera recordar, porque no salió en todos lados, por ahí durante el día de hoy va a estar, la diputada Natalia Zaracho, es diputada actualmente, nacional del Frente para la Victoria, yo le digo así, porque ya pasaron por tantos nombres que me olvido. Es miembro de la Comisión de Legislación Penal, y ella en un momento, hace un par de años, dijo, yo soy diputada, acostumbrate que cada vez vas a ver más pobres en el Congreso. Esto es lo que le dijo a las policías de Lanús, haciendo caso omiso a su condición de legisladora nacional, y la detuvieron cuando intentó defender a un menor detenido. ¿A quién intentó defender? A este hijo de su madre, 14 años, que acaba de matar a esta chica de 11. Bueno, tiene que ver con esta cultura del ultragarantismo, de esta visión y de estos personajes que, digamos, proliferan mucho también en la televisión argentina. Muchos abogados que se recibieron por correspondencia en algunas universidades privadas que estudian por internet, perfiles que, bueno, los vemos también, y que están al lado de los delincuentes. Y que para ellos es mejor el delincuente que la víctima. Y entonces, bueno, esta lógica es una lógica letal para una sociedad. Así que, lo que me parece que la Argentina necesita, más allá de esta tragedia y este drama de la familia, de la niña muerta, de este evento que hoy está sucediendo ahí en la localidad de Lanús, en Villa Diamante, que es un barrio humilde, un barrio pobre, donde, lógicamente, la patrulla policial pasa poco, en donde no hay seguridad privada, y donde a veces no hay luz en las calles, a veces tampoco tienen agua corriente. Ayer estuve en un barrio muy humilde de Florencio Varela, que no tiene agua corriente, que incluso hay contaminación, porque se saca agua de pozo, y hay un arroyo putrefacto cercano al barrio. Bueno, estas son las cosas que ocurren y que estamos en el siglo XXI y que el acceso al agua potable es uno de los derechos humanos que debería haber. Y bueno, esto está ocurriendo, lamentablemente. Lo que digo es que, bueno, estos perfiles, hay que hacer un cambio cultural en la Argentina. Volver a un esquema de valores, mínimamente de valores. El delincuente tiene que pagar, la víctima tiene que ser ayudada por el Estado, hay que proteger a los niños, hay que proteger a la gente que trabaja, no beneficiar a los planeros que no laburan, en fin, un mundo edificado sobre la construcción del trabajo y la producción de una Argentina que, te digo una cosa, Mario Eugenia, vos la viviste, yo también la viví de más joven, vos sos más joven que yo, pero lo que te quiero decir es que no era tan lejana, la gente se levantaba a la mañana e iba a trabajar, iba a trabajar. Y el mundo era el mundo del trabajo y no se sale rezando y dando planes. Estas conmovisiones estúpidas de la Iglesia Argentina que cree que es mejor ser pobre, uniformemente pobre, bueno, esto nos condena al fracaso en la Argentina. Y la meritocracia, no solo en el trabajo, sino también en el colegio. Escucha, Miguel, yo iba al colegio y si llegaba a mi casa con una mala nota, que la verdad que no llegaba, pero mis viejos lo que me decían era estudia, es tu problema, hoy en día le tiran de los pelos al profesor. Pero a ver, el mérito era un valor en la sociedad que nosotros nos educamos, nos criamos, la educación pública tenía un principio de igualdad, igualitaria, el guardapueblo blanco, el secundario público, yo estudié en el secundario público, tuve que dar examen de ingreso, saco azul, pantalón gris, corbata azul. Genial. En fin, había un estado que era importante y que tenía valores y que el mérito era importante para... Y los viejos, mi viejo, que era un tipo limitado, que apenas había terminado el sexto grado, puede decir que era ignorante en muchos temas, pero era sabio porque la sabiduría estaba en que pensaban que los hijos tenían que ser mejores, entonces tenían que estudiar, tenían que trabajar, el trabajo y el estudio te sacaba adelante. En fin, esa cultura la hemos perdido, el conurbano también está irradiado por toda la pobreza extrema de los países laterales de la Argentina, a pesar del fracaso de la economía argentina, a pesar de la decadencia que hemos tenido en los últimos 10, 15 años donde no le encontramos la vuelta al crecimiento y esto también hay que asumirlo como un proceso de autocrítica de la democracia, de los representantes políticos, yo también lo asumo, soy parte, no me coloco afuera, pero bueno, la Argentina sigue siendo un lugar que es destino de todos los pobres de Latinoamérica, que, ¿dónde van a ir? ¿a qué país van a ir? y van a encontrar que acá hay planes, a UH, si vos no tenés un terreno lo tomás y hay tolerancia, en fin, todas estas cosas que son verdaderos disparates donde no se cuida al ciudadano argentino, bueno, ocurren en la patria del conurbano. vos tenés que tener una política migratoria, que tenga una dirección de migración con policía migratoria y mantener el principio de la constitución y de la libertad, pero hijo, vos querés venir al conurbano, al conurbano no, vos tenés un territorio como en la Argentina que la Patagonia es el 55% del territorio nacional y vive el 6% de la población argentina, anda a poblar, entonces bueno, distribuir la población, no permitas que la gente que viene del Paraguay, de Perú, de Bolivia, vienen tipo con antecedentes penales. Y son bien recibidos con los brazos abiertos porque si no somos xenófobos. Mira, salió una noticia en el diario El Tribuno de Salta que había una oficina en Bolivia, un representante que tenía una consultora que se dedicaba a hacer DNI argentinos, y salió publicado, ahora borraron inmediatamente, la página la borraron, pero esto salió, te pido que después que termine esta charla, busques en el Tribuno la noticia, entregaban pasaportes argentinos, cómo hacer el trámite rápido para tener el DNI argentino, era un boliviano que había trabajado en el consulado, bueno, la Argentina es un país extraordinario. De Bolivia que es donde si un argentino cruza la frontera y se siente mal, no lo atiende hasta que se muere, si no paga, y acá cualquier boliviano con todo respeto, Paraguay, nosotros son atendidos. Nosotros somos los más buenos y los más generosos del mundo. Y los más estúpidos, perdón, en el cargo. También, hay algo de buenismo y de estupidez, porque ni siquiera tenemos convenio de reciprocidad, de reciprocidad en términos de la atención de la salud pública, decir, bueno, ¿con qué me compensás la atención de los hospitales públicos de la ciudad, de las provincias, incluso provincias limítrofes, donde los hospitales públicos argentinos tienen un servicio todavía de calidad, en donde muchos de los ciudadanos cruzan la frontera y van a atenderse. Bueno, ¿cómo me lo compensás? Porque todos vimos lo que pasó con ese ciudadano argentino que iba en una moto y tuvo un accidente y lo dejaron morir como un perro. No lo atendieron en Bolivia. Y te digo algo, no simpatizan mucho con nosotros. Además, no nos quieren mucho. No nos quieren mucho. Además, ahora están en un momento muy complicado. Este gobierno está haciendo acuerdos con la República Iraní, con Irán. La base que tiene Irán y la embajada de Irán es una de las más grandes de Latinoamérica y eso es un grave riesgo para la seguridad continental de Latinoamérica y también de la Argentina. Hubo un reclamo de la diplomacia argentina, pero le contestaron dos tonterías y se quedaron conformes. Pero es que el ministro de Defensa boliviano dijo que la argumentación de Cafiero, nuestro canciller, era paupérrima, que ni siquiera daba para contestarle. Porque Cafiero le llegó a preguntar por la presión mediática de acá en Argentina. Tampoco estaba enterado. Este canciller no está preparado para esa tarea, lamentablemente. Tiene un apellido ilustre al cual yo he respetado que era su abuelo, pero bueno. No estaba preparado ni incapacitado para ser canciller, lamentablemente, lo digo. Miguel, quiero ir a una nota que vos diste en estos días en Infobae y te preguntaban por algunos libros y personajes de la política argentina. Entonces, te preguntaban con quién podía llegar a comparar a un Milley y en un momento a quién podía llegar a comparar con Patricia Bullrich, cuyo eslogan es Si no es todo, es nada. En realidad, me preguntaron sobre el eslogan de Patricia Bullrich, sobre el todo y nada. Y yo lo que recordé y dije que hay publicistas que tienen mucha creatividad, pero no conocen la historia. la historia reciente de la Argentina, porque esa consigna fue la consigna revolucionaria del ejército revolucionario del pueblo, de Santucho, de Mario Santucho. Incluso hay un libro autobiográfico de una escritora que todavía vive, que ha trabajado en medios nacionales, en medios públicos, que se llama María Suárez, una gran escritora y una gran biografía, la de Mario Santucho. El personaje es un personaje de aristas realmente complejas, pero la consigna era todo o nada, era tomamos el poder o nada, la muerte. Es una consigna para una revolución, no para un sistema democrático. Eso fue lo que dije. Sí. Dije que, bueno, el problema es de los publicistas, a lo mejor no es tanto de Patricia Bullrich. Bueno, está bien, es tu opinión, yo creo que en realidad Bueno, puede haberlo también. En realidad, Patricia Bullrich está encantada con ese eslogan y es revolucionaria. No, te diría que no tanto porque luego lo eliminó de su campaña. Hubo un debate dentro del esquema publicitario. La primera etapa la cubrió con ese spot, pero después lo sacó. Pero el spot original, cuando lo criticaron a Larreta, porque en una entrevista dijo que se había equivocado Mauricio Macri en sus modos, ella en el spot original dice, no volvamos a cometer los mismos errores. Pero es verdad, salió... Ni Larreta criticó a Macri, lo que quiso decir y se refirió puntualmente al tema de los cambios, que los cambios tendrían que ser digamos duraderos, los cambios en el tiempo, de que fue lo que faltó, lo que falló en el sentido de que bueno, tuvimos una derrota electoral, yo lo acompañé a Macri en el proceso electoral y también lo acompañé desde la oposición en el gobierno, yo le digo gobernabilidad a la Argentina. siempre pensé en el país por encima de las pequeñeces a veces partidarias o ideológicas y cuando estuve en la presidencia del bloque del Senado que tenía un poder de representación de todas las provincias argentinas, yo trabajé para la gobernabilidad y Macri pudo gobernar los cuatro años con todos los instrumentos que se votaron en el Congreso, muy pocas cosas no tuvieron digamos un resultado incluso el debate sobre las tarifas no lo inicio yo sino que lo inicia gente de sus propias filas así que prefiero dejarlo ahí ese tema pero bueno lo que te quiero decir es que tampoco Larreta quiso hacer un cuestionamiento y yo creo en Horacio y en términos de su mirada de la visión de que tiene que construir una mayoría que la primera parte de esa construcción es el proceso electoral que vamos a vivir ahora en octubre cuando se elijan los representantes al Congreso y al presidente en la primera vuelta pero también después en la capacidad de construcción de diálogos y de consenso para producir los cambios que la Argentina necesita dijiste elegir al presidente ya la sacaste a Bullrich de la contienda un lapsus no, no es un lapsus yo vengo diciendo que la sociedad argentina va a votar esta propuesta que expresa Horacio Rodríguez Larreta que es una visión de centro moderada de diálogo de paz social me parece que el camino de salida es la construcción de mayorías debate en la sociedad para construir también cambios culturales importantes me parece que este es el proceso de ninguna manera en un esquema más radicalizado más de extremas el voto presidencial es un voto más pensado más prudente yo creo que Horacio va a terminar imponiéndose en el próximo domingo tengo confianza bien, bueno obviamente esto lo vamos a ir siguiendo a partir del 14 en el día de ayer Cristina estaba un poquito nerviosa Cristina Kirchner y le dio a Macri para que tuviera dirección siniestra también le contestó bueno un poco con sus modos papi trajiste vos al FMI pero no me quiero la verdad referir específicamente a ese punto sino que lo trató casi de mafioso a Macri porque dijo que amenazó a un par de gobernadores que son ahora senadores y se refirió al de Río Negro Beretín Neck para que no vote los nuevos jueces o por ejemplo lo de Figueroa que tiene que que tiene que ver si renuevo o no renuevo un par de años porque justo en el día de hoy está de cumpleaños Figueroa 75 años yo lo que primero creo es que los 75 años es un límite constitucional y que cuando llega a esa edad hay que cumplirlo si es cierto que está la prolongación digamos excepcional que el Senado puede dar previo a audiencia pública previo a verificar también el estado de salud psicológico de la persona pero volviendo al planteo yo creo que Alberto Beretín es un hombre serio un hombre que siempre ha brindado también gobernabilidad en la Argentina es representante de una provincia que tiene que cuidar siempre ha actuado con responsabilidad tu provincia es mi provincia lo conozco mucho y siempre ha velado por los intereses de Río Negro así que de ninguna manera creo que pueda tener ningún tipo de presiones siempre ha muchas veces ha votado con el oficialismo ha votado incluso en la ampliación de la corte con una propuesta que él hizo y la hizo considerando que bueno que era conveniente ampliarla pero no creo que sea un hombre sometido a presiones creo que es un hombre de personalidad Beretín de hecho venía votando con el oficialismo y en la última sesión que convocó la propia Cristina por el tema este de Figueroa la semana anterior él faltó no vino directamente no viajó bueno son cuestiones que habrá que preguntarle a él pero no solamente él ha faltado hubo varias faltas de otros senadores para construir mayorías también a veces hay que tener diálogo capacidad de consensos acuerdos y eso se consigue en el Congreso que es un poco también lo que tal vez hagan una vez que se depure con este espacio algunos candidatos como por ejemplo Schiaretti por ahí no llega como candidato a presidente pero por ahí con sus hombres y mujeres en el Congreso pueden hacer una gobernabilidad mejor bueno de hecho hay un número de representantes en el Senado digamos su propia mujer es senadora por Córdoba y también diputados por Córdoba que en muchas ocasiones acompañaron el proceso de votar leyes con el oficialismo así que creo que se puede ampliar la base de un centro democrático en la Argentina capitalista productivo una visión del crecimiento del desarrollo del país con muchos sectores democráticos vos mencionaste Schiaretti si también está Randazzo hay hombres y mujeres que vienen algunos de extracción peronista y de otros sectores que seguramente van a estar en el diálogo van a estar en la construcción de una mayoría importante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Miguel antes de ir a la primera tanda me gustaría compartir con vos alguna declaración de Massa recordemos Massa es el actual Ministro Ministro de Economía no es presidente pero bueno Alberto la verdad que ya no se lo tiene en cuenta Alberto Fernández Massa está conduciendo la economía y además es el precandidato del oficialismo y dijo Argentina fue uno de los países en los que menos despidos hubo durante la pandemia y por eso no hubo mejoras salariales y en los últimos 10 meses hubo recuperación de 3 puntos del ingreso ¿cuál es tu opinión? a mí me sonó raro yo creo que hay una realidad de que nunca se ha perdido tanto como ahora en lo que hace al poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los jubilados en los jubilados tuvieron dos dos impactos uno es que durante un tiempo bastante largo el gobierno de Alberto Fernández que había venido para mejorar el salario de los jubilados no le aplicó la fórmula de ajuste la suspendió lo que pasa es que la memoria argentina es tan frágil que se olvidan de eso y tuvieron casi un año sin fórmula el gobierno daba aumentos sobre la base de lo que creía conveniente y le sirvió también para hacer un ajuste y la inflación también impactó poderosamente en el poder adquisitivo de los trabajadores yo creo que pasa por ahí más que nada es más hay un eslogan que dice queremos un salario básico de 500 mil pesos ¿para qué vas a poner un salario básico con un número si la inflación te lo come? acá hay otro problema también que está ocurriendo está ocurriendo está impactando en las clases medias que son las que terminan siempre pagando que es el aumento y el ajuste tarifario de la luz que ha venido con un voltaje casi de silla eléctrica ¿qué pasó? donde el aumento es muy fuerte es muy fuerte digamos eso está golpeando en un proceso donde todavía los salarios no se acomodaron vos podés actualizar tarifas con un proceso también de recomposición salarial mejoramiento de las condiciones de los trabajadores jubilados vas acompasando también porque yo comparto la visión de que no puede haber una política de subsidio salvo para sectores que estén en una situación dramática digamos ahí está la tarifa social pero después es lo mismo que mira yo viví en una época el otro día lo contaba en un reportaje que me había hecho un colega tuyo yo me subí al colectivo tomaba el colectivo para venir a la constitución el colectivero te cortaba el boleto escuchaba música manejaba hacía los cambios y no había un peso de subsidio y todas las empresas estaban hechas por componentes había un esquema casi de cooperativas donde las personas eran dueños de la mitad del colectivo de una parte de un colectivo completo y el subsidio prácticamente no existía bueno la Argentina va a tener que volver a un mecanismo en algún momento de razonabilidad donde tiene que haber recomposición del salario donde los colectivos los medios públicos no tienen que estar subsidiados porque no no están subsidiados en ningún país del mundo porque las cosas funcionan de manera normal y donde bueno tienen que tener un margen de rentabilidad pero me parece que este mundo de todo subsidio el subsidio a los desocupados todo este mundo no existe en ningún país de Latinoamérica no hay nadie por eso vienen los bolivianos y los peruanos y los paraguayos y los venezolanos a la Argentina vienen porque porque ni bien vienen tienen un plan tienen la guache tienen un montón de temas que no los tienen en su país de origen a pesar de la caída libre de la Argentina hacia la oscuridad a pesar de todo eso tenemos y mantenemos un montón de condiciones desde el punto de vista del aseguramiento de sectores populares pobres o pobrísimos que el Estado les presta un apoyo que no lo tiene ningún otro país de Latinoamérica y además y vamos a la tanda y después lo seguimos hablando cuando hablamos de subsidios sean por planes sociales o sean para algún no sé transporte público que no puede llegar a alguna zona inhóspita y se hace cargo el Estado estaría bueno controlar cómo se da ese subsidio y que no se queden con el vuelto en el camino en general el subsidio debería ser a la persona y no a la empresa pero bueno estamos en un debate que es bastante profundo pero que bueno en algún momento digamos estos debates hay que hacerlo porque tampoco el Estado puede estar haciéndose cargo de todo porque después vos no podés contestar por qué hay inflación y cuál es la razón del endeudamiento externo y de la inflación que en la Argentina siempre se gobierna por encima de las posibilidades la demanda de la sociedad argentina supera muchas veces las capacidades económicas del Estado y por lo tanto el Estado termina emitiendo papel moneda dándole a la maquinita y eso genera inflación o endeudándose en dólares con el fondo o con crédito privado o vendiendo bonos en la bolsa en Nueva York colocando bonos argentinos que es lo mismo que ir a al contrario con tasa de interés mucho más elevada que el propio fondo monetario y viendo también imágenes de cómo se está recalentando el tema en Lanús porque hay una manifestación por esta chiquita morena asesinada de 11 años y ahora hay piedras empujones corridas contra la policía y está más allá de que obviamente se suspendió también la campaña está en una situación muy muy oscura en Lanús ahora bueno sí este tipo de hechos tienen como característica que producen una conmoción social y mucha indignación no no quiero ser relator de la tragedia no 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 creo que hay que abordar acá un profundo cambio en materia penal salir del garantismo fiscales que a veces son más defensores que fiscales policías que tienen que estar bien equipados y con sueldo y eliminar la corrupción interna en fin hay un conjunto de temas que hay que hay que trabajar desde el Estado porque si no hechos como este se van a seguir repitiendo y en realidad Miguel por ahí lo conocemos porque lamentablemente la nena murió pero esto ocurre muy seguido no sé si todos los días y arrebatos y violencia incluso muerte de gente joven que sale de la casa y para robarle el auto lo matan frente a la familia ¿cuántos casos hubo eso? y jubilados matrimonios de jubilados que terminan golpeados quemados con una bueno ahora está de moda también la entradera dentro de la casa pero con violencia muchísima violencia eso implica eso implica digamos de que el conurbano se convierte en tierra de nadie no hay patrulla no hay presencia bueno hay impunidad absoluta y lo que también se está viendo es mucho consumo de droga en los ladrones cosa que antes a ver antes hablábamos del colectivero que era con él nos acordábamos de que cortaba el boleto sigamos un poco para atrás antes el ladrón robaba y no te tocaba un pelo ahora decimos gracias que me dejó vivo especialmente en la juventud y generalmente cuando cometen hechos delictivos están armados algunos van drogados y eso da lugar a tragedias no solamente te roban por ahí te matan esto ocurre ocurre en la calle ayer mismo estábamos con Santilli en un barrio muy humilde de Florencio Varela que se comunicaba con una villa por un puente de madera y del otro lado estaban los soldaditos los soldaditos son los pibes que están armados cuidando el barrio son los que venden drogas a la luz del día de noche eran las 5 de la tarde 4 de la tarde para eso como lo sacas porque no lo sacas en 4 años ni en 8 me parece bueno una firme decisión del Estado con una dedicación a la temática de la seguridad porque si no eso se lleva puesto el país el país puede ser un país fallido si no tenemos seguridad puede ser un país como Centroamérica de esos países centroamericanos ahora en El Salvador está de moda Bukele pero bueno también el escenario de la generación de las maras o de las bandas organizadas de narcotráfico que no es patrimonio exclusivo de El Salvador sino también de otros países como Guatemala o en Centroamérica México mismo México mismo en narcotráfico enfrenta al ejército a mano armada y le da pelea durante 4 o 5 horas y una vez el presidente actual López Obrador tuvo que abdicar y decir que dejaran de atacar al hijo del Chapo se estaban defendiendo a tiros esto pasó en México digamos el control de los carteles en México es una realidad bueno este es el drama de Latinoamérica de Latinoamérica pobre que requiere de un cambio en las visiones culturales especialmente cambio también en las facultades de Derecho de cómo se enseña el Derecho de qué visión tienen que tener no es lo mismo la víctima que el delincuente no es lo mismo son dos cosas opuestas diría yo opuestas y lo que uno ve acá en la Argentina es que no solo hay una connivencia total hablamos muchas veces por ejemplo de Santa Fe Rosario con el narcotráfico y la connivencia entre la policía el poder político los monos la famosa banda los monos que hay algunos como Cantero que está en la cárcel siguen operando desde la cárcel bueno acá el tema es que hay que hacer un cambio ahí muy fuerte vos tenés que armar una agencia federal y el narcomenudeo no lo puede tener las policías locales las policías provinciales no lo tienen que tener es una tentación eso vos tenés que tener la investigación plena del delito de narcotráfico desde el lavado de activos desde la creación de un ministerio público especializado en narcotráfico y lavado con inteligencia criminal y con una fuerza especial armada con los mejores cuadros de gendarmería prefectura PCA y policía federal cuadros profesionalizados en edad intermedia entre los 30 y los 40 años los mejores cuadros hay que armar inteligencia criminal con ingenieros informáticos y capacidades tecnológicas que se nutran las universidades y hay que pagarles bien tenés que tener un ministerio público especializado y jueces especializados en narcotráfico con prórroga de jurisdicción y cárceles federales en el sur del país bloqueadas y sin acceso a la tecnología para los delincuentes para narcos cárceles para narcos esa no la había escuchado bueno esa era mi programa que lo tomó Horacio Rodríguez Larreta lo ha expuesto ya hace unos días que es el programa nuestro para afrontar la lucha contra el narcotráfico o sea que lo sacamos a Joan Esguala no a ver tiene el pedido de extradición ya bueno si lo interesante es lo que dijo Joan Esguala al juez Villanueva le dijo que lo va a pensar los mapuches tienen que prepararse para la guerrilla armada tienen que tener armas para defenderse en el territorio ahí hay una actividad preinsurreccional en todas las zonas de la cordillera con pseudo mapuche porque hay muchos del conurbano y después están los montoneros los viejos montoneros están ahí Baca Narvaja Perdía una cosa increíble la Argentina es increíble como reaparecen estos muertos vivos estos fantasmas del pasado están detrás de estos mapuches que violentan la soberanía y que están en contra de la patria de la bandera no aceptan los símbolos patrios no están no aceptan a las autoridades y están defendidos por abogados que son de la mutual de Cirilo Perdía es una cosa de mención de Perdía sí, Cirilo Perdía segundo jefe de la organización montonero detrás de Firmeniz está Baca Narvaja está el montonero Urien también que ahora está cortando rutas en Jujuy bueno, estas son las cosas que en la República de Lamba no se dicen no se comunican no son tan importantes cuando queman bosques estos pseudo mapuches cuando toman propiedad privada cuando toman tierra de la iglesia que la iglesia no dice nada le tomaron todas las instalaciones a Monseñor Ojea ah, sí la diócesis de San Isidro en el Mascardi tenía instalaciones alojamiento para los chicos para que conocieran Mariloche para que conocieran la naturaleza para que para que tuvieran también así formación católica espiritual había lugares de alojamiento la comida la iglesia tenía un rol importantísimo era propiedad del señor bueno a cargo de Monseñor Ojea pusieron abogado lograron la digamos el desalojo y después bueno se ve que debe haber venido alguna alguna orden y Monseñor Ojea se puso humanista con los mapuches y nunca ordenaron el desalojo y por lo tanto ¿qué hicieron los mapuches que estaban ahí? o pseudo mapuches que estaban ahí le quemaron todo entonces Monseñor Ojea que hace quinerismo explícito le gusta jugar el jueguito de la política y hacer quinerismo desde la Episcopal bueno debería preocuparse por estos temas haber recuperado las instalaciones de la iglesia que era para los chicos muchos chicos conocieron Bariloche en esas instalaciones sin embargo la dejaron quemar esto tampoco lo vas a encontrar escrito en ningún medio nacional si querés voy a pasar el nombre del abogado Ernesto Saavedra abogado de Bariloche valiente que junto con Diego Frutos se enfrentaron yo hablé con Diego Frutos en su momento y casi cuando le estaban una de las veces le estaban incendiando la casa su propia casa bueno y te voy a pasar el teléfono de Ernesto Saavedra porque fue un tipo valiente la iglesia en primer lugar le dio el poder para hacer el desalojo una vez que logran el desalojo tenía aquí la gendarmería desalojarlos no quisieron hacerlo porque estaban más cerca del pensamiento mapuche originario que del orden y de la legalidad esto es lo que pasa en la Argentina a ver yo no creo que toda la iglesia piense de esa manera pero hay un pensamiento muy estúpido lo mismo que decir que la propiedad privada es un derecho secundario de que es mejor ser pobre bueno todas estas tonterías que se dicen que le hacen mucho daño a la Argentina bueno pero muchas de esas tierras tomadas no tanto en el sur pero si también en el colombano son perpetradas por ministros que van y llevan durante la noche o intendentes que toleran que toleran las ocupaciones y en general hay mucha presencia no tengo una mirada xenofóbica pero también hay mucha presencia de extranjeros en las ocupaciones pero a ver Miguel a ver eso no es xenofobia eso es sea argentino boliviano chileno suizo están vulnerando la ley ya está a punto es así de simple estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero lo que te quiero decir que el conurbano es un espacio donde la pobreza extrema crece 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 la periferia crece en las todos los los asentamientos hay más de mil seiscientos asentamientos que son visas de emergencia hoy le llaman barrios populares que ahora hoy le llaman barrios populares divino que están creciendo sin parar porque no hay control porque bueno te vuelvo a repetir la Argentina es un país totalmente generoso país generoso como decían Miguel no sé si te acordás cuando Joan Esguala estaba en Chile en un momento y lo detuvieron fue Bielsa embajador y lo defendió y dijo lo defiendo porque es un argentino y es la ley que a mí me indica que tengo que defenderlo cuando no aceptaba ni la bandera argentina ni los símbolos argentinos Rafael Bielsa lo explicó yo tengo con él una relación de tipo personal él dijo que en el consulado tiene que haber siempre una acción cuando hay un ciudadano argentino el problema de Joan Esguala pero no ciudadano no el problema de Joan Esguala nació en Bariloche yo lo conozco a Joan Esguala desde cuando era adolescente se dedicaban a la artesanía vendían artesanía en la feria de Bolsón y también en algunas ferias de la ciudad de Bariloche lo que pasa que ahí hubo una prédica hubo una tarea montonera hubo también cooperativa de pueblos originarios ahí anduvo Grabois en Mallino Hogado esto también lo desconoce todo el mundo con Alicia Kirchner como ministra entonces hubo un adoctrinamiento sobre esa gente para que esté haciéndolo y también la gravitación de la Araucanía chilena donde hay actividad armada y en donde hay sí vos podés determinar que el Mapuche es originario de Chile porque es el décimo de la población chilena sobre 16 millones casi 1.600.000 son de pueblo originario Mapuche porque el Mapuche venía con el malón del otro lado de la cordillera asolando la Pampa cruzando el sur de Río Negro y entrando a la provincia de Buenos Aires llevándose el ganado y las mujeres era un ejército de más de 6.000 indios que lo conducía a un jefe militar que se llamaba Calfulcura entonces la historia a mí lo que me enerva me subleva mucho es el rol de los historiadores en la Argentina especialmente los historiadores de la televisión pública y del Canal Encuentro que nunca hablan de estos temas no hablan están en silencio están dándole cobertura y haciendo una modificación de la historia también para adaptarla al presente Roca es un genocida cuando Roca fue un héroe fue un militar que cumplió la orden de Avellaneda en el año 78 1878 Nicolás Avellaneda era presidente de la Argentina presidente electo presidente constitucional y le dio la orden porque había fracasado la política defensiva de la zanja de Alsina había sido ministro en su momento había hecho una zanja para evitar que el malón cruzara bueno los indios pasaban por arriba de la zanja entonces Avellaneda le dio la orden a Roca que era ministro de defensa el jefe militar para ocupar el desierto ya lo había hecho Juan Manuel de Rosas incluso la campaña la primera campaña en la provincia de Buenos Aires de Rosas fue más cruenta en términos de víctimas de indios que la de Roca que incluso tuvo una misión evangelizadora y muchos de los indígenas también pasaron a ser efectivos del ejército argentino hay un descendiente de Namuncurá Juan Namuncurá que está haciendo charlas con un historiador que se llama De Lázari muy interesante porque construye la verdadera historia la contra historia que hace el quinerismo que considera que Roca fue un genocida de las madres y del sex y los derechos humanos todo esto que tiene que ver con tratar de usar la historia para aplicarla al presente pero además hay algo que yo no entiendo Miguel por ejemplo cuando asumió ahora el nuevo presidente de Chile el año pasado y estaba el tema de los mapuches dijo paren paren conmigo no crean que yo voy a apañar a los delincuentes y se les paró de pero pero a ver es muy interesante lo que planteas Gabriel Boric venía del PC Partido Comunista y de las marchas que los comunistas socialistas habían hecho reclamando mayor educación es una de las crisis que tuvo el ex presidente Pinera y que dio origen a la figura y al crecimiento de Gabriel como presidente como candidato a presidente y el triunfo electoral que tuvo tenía una ministra que venía de pueblos originarios y que su primer intento como presidente fue entablar un diálogo construir acuerdos con la comunidad mapuche de la Araucanía chilena cuando va la primera vez la ministra le tiran tiros casi la matan por lo tanto tuvo que volver a la política militar de Pinera tuvo que volver a mandar el ejército a la zona para tratar de garantizar la paz y por qué acá no podemos hacer eso porque un Boric va a una reunión del Alca y dice no no para lo de Venezuela es violación de los derechos humanos y los nuestros no bueno porque este gobierno este gobierno progresista falso está de acuerdo con dictaduras oscuras María Eugenia dictaduras que violentan derechos humanos porque Boric no es Pinera Maduro le quita el derecho a participar a Corina la candidata Ortega los pone presos pone presos a los curas también que acá la Episcopal ni siquiera hizo un acto de declaración de solidaridad con el obispo que está preso en Nicaragua a ver no hay una declaración por qué porque pueden llegar a lesionar son más papistas que el Papa algunos de estos obispos que tiene la Argentina pero perdóname si desde el Vaticano les cuesta y todavía les cuesta muchísimo sancionar a los curas pedófilos en todo el mundo que no defiendan a un cura preso no me llama mucho la atención bueno lo que te digo es que me parece que estas son las tareas pendientes que le pueden permitir a la Iglesia recuperar la credibilidad y la Iglesia tiene que ser una Iglesia espiritual de contenido profundo espiritual para ayudar a los sectores indudablemente que tienen que estar más cerca de los humildes pero también tiene que ser una Iglesia para todos porque si la Iglesia es una Iglesia sectaria para una parte no contiene al resto entonces no tienen que andar haciendo política la política partidaria hay que dejarla a los laicos porque si les gusta hacer política que dejen los hábitos y que hagan declaraciones de carácter político bueno o tal vez que lo blanqueen porque las declaraciones de carácter político las siguen haciendo del Papa para abajo me hago cargo de lo que digo bueno sí sí claro Miguel Ángel yo te agradezco un montonazo realmente que hayas estado con nosotros en este día y el domingo bueno a votar bueno sí creo que vamos a hacer una gran elección junto por el cambio además tiene el compromiso el 14 de estar unidos mismo búnker ¿no? sí vamos al mismo búnker y vamos a esperar los resultados y lo importante es el 14 el 13 la sociedad va a elegir el 14 tenemos el deber de construir una propuesta para gobernar la Argentina para incorporar un capitalismo inteligente productivo para volver al mundo del trabajo de la educación de valores creo que este es el desafío María Eugenia y te agradezco mucho la invitación acá a Ecomedios al estudio ha sido un gusto conocer el lugar y bueno y esta charla que hemos tenido que abordó distintos temas con bueno donde tratamos los dos de expresar con sinceridad lo que pensamos sobre la realidad argentina con pasión con pasión y que nos duele pero bueno vamos para adelante sí la verdad es lo único que estará libre como dice la cita bíblica Miguel Ángel mil gracias por estar con nosotros gracias María Eugenia un beso enorme gracias María Eugenia